Hola amigas, que tal? Muy agradecida con cada una de las que estuvieron en el en vivo el día de hoy No pudo, disculpenme por la mala calidad quizás del en vivo Aquí es muy mala la señal y hago todo lo posible por estar mucho más conectada con ustedes Y pues, mil disculpas para cada uno Y pues aquí estamos amigos, siempre firme Y quizás más adelante nos podamos dar otro en vivo Y podamos compartir mucho más Pues yo aquí relajada antes de irme a regar Porque ya toca riego amigos Pero bueno, estamos por aquí contenta y feliz Gracias a todos de los poquitos que estuvimos pues con mucho amor y cariño compartiendo un ratito Y pues gracias por ese apoyo a cada uno de ustedes Y pues ya sé que no es sobre planta york Muchas gracias amiguita Y feliz, feliz de estar contigo Y pues una hermosa plantita me está haciendo el marco Así que dejen de juzgar, ok? Nos vemos